En la siembra del 4 de esta edición, con estos jóvenes, la mayoría son nuevos participantes, son los que le van a dar permanencia en el tiempo a nuestro trabajo con la siembra del 4. De verdad ya son 13 años, desde el 4-4 del 2004. Y bueno, sin más preámbulos yo creo que ya debemos de comenzar, porque a esta hora el reloj biológico comienza a pasar a factura. Vamos a darle un aplauso al 4, a todos los concursantes. El número 1, Jesús Suárez, con un oro polarense para Tejuano. Adelante Jesús. Amén. 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 Mientras Jesús afina Primero hacen un tema libre De calentamiento Vamos a llamarlo Y el otro tema es que es Para de Juan Adelante Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Buenas tardes. A continuación, mi compañero Carlos Suárez de Bolívar. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias. 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 Seguimos con mi compañero Jesús Rebolleo de aquí de Caracas. Jesús Rebolleo voy a interpretar un tema que se llama Me gusta suñar, onda nueva. Vamos a decir el padre de la criatura de Carlos Moreano. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. El compañero Félix Parpán, de Yarracuyo. Yo voy a interpretar una quirfa, llamada El guitarrero. Ah, y como tema de calentamiento, no me olvides de Obelio Obrido. Suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 Isidro va a participar con la pieza que lleva por nombre Relatos Rítmicos, ritmo arias de Venezuela. Rítmicos, ritmo arias de Venezuela 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 Gracias por ver el video. 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 Ahí está. ¡Bravo! 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 ¡Beso! ¡Bravo! 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 �원! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video. 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 ¡Viva el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva el video. y, 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su presencia y siempre por su apoyo. Tenemos un invitado especial, hoy Enrique Martín, la mandorina, que viene de la mandorina. Un aplauso. Felicitaciones a todos los participantes, los que están acá y los que nos han invitado también, por su perseverancia, su constancia y bueno, que ganen el mejor. Todos son diferentemente buenos como dice Ché. Felicitaciones. Vamos a interpretar un tema de un compositor brasileño que se llama Garoto, se llamó Garoto, compuso mucho Cholino y Basilla, el artículo brasileño, y lo hemos convertido a lo venezolano, digamos, en un band-shorro, desvairada. Un bicho. ¡Gracias! 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 Realmente va muy bien en baile y enfecho, es mi historia. Eso fue un final, verdaderamente improvisado, con los arrojos en esta música, nos permita hacer esas cosas. Bueno, nos despedimos un fuerte abrazo por ustedes y ya viene el veredicto final Sí, la penúltima, la última Bueno, la penúltima, pero usted tiene que pedir la otra ¿Usted sabe qué? ¡Claro! Nosotros no aguantamos dos pedidos Cuando nos invitan a comer a Yaka ¡Una! ¡No, dos! Bueno, pero pueden cantar con nosotros este trabalengua que es muy fácil Yo no lo había hablado para guardar la voz para cantar el trabalengua Un saludo al público de nuestro gran amigo Ismael Querales, está por ahí Maestro, maestro ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! 4 vía no afina porque se me reventó la cuerda ensayando entonces pusimos una nueva o sea una nueva no combina con 3 vía yo le dije que soltara la vía como todo no iba a seguir tirándola pero ella agarra no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 El Gabriel anunció a María, que el niño divino de la nacería. El Gabriel Gabriel anunció a María, que el hijo divino de la nacería. El Gabriel anunció a María, que el hijo divino de la nacería, que el hijo divino de la nacería, que el hijo divino de la nacería. El Gabriel anunció a María, que el hijo divino de la nacería, que el hijo divino de la nacería. El Gabriel anunció a María, que el hijo divino de la nacería. El Gabriel anunció a María, que el hijo divino de la nacería. A María, que el hijo divino de la nacería. El Gabriel anunció a María, que el hijo divino de la nacería. El Gabriel anunció a María, que el hijo divino de la nacería. El Gabriel anunció a María, que el hijo divino de la nacería. El Gabriel anunció a María, que el hijo divino de la nacería. El Gabriel anunció a María, que el hijo divino de la nacería. Gracias. 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 Traigo gracias al Señor por haberte conocido En esos años que vivimos perdón de risa y amor Pero una sombra cubrió nuestro amor en un momento De ese bello sentimiento de más, de sufrimiento, de seducción, me dejó No me pasará de cada vez que escuché Una gaita volaré porque a mí ya no pensará Sobre las cosas que a mí ya no recordar No me pasará de cada vez que escuché No me pasará de cada vez que encontré No me pasará de cada vez que escuché Una gaita volaré porque a mí ya no recordar mis esperanza emociona de pasión y de alegría en esa luz que en un trabajo hay un entendimiento con eso no me arrepiento, no hay más de sufrimiento ¡Vamos a cargar todo ese tono! ¡Vamos, dice! No se sienta de pasar que cada vez que soy una gaita lloraré porque en mi cara pensar son bellas cosas que apinarán en mi cara pensar son bellas cosas que no pudimos lograr ¡Vamos a cargar todo ese tono! ¡Vamos, dice! ¡Vamos a cargar todo ese tono! ¡Vamos, dice! No se sienta de pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraré porque en mi cara pensar son bellas cosas que apinarán ¡Vamos a cargar todo ese tono! ¡Vamos, dice! 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 ¡Bravo! 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 Haciendo bajo su sol, que le dan todo su brillo. La chinita y papá Dios santa por el zaradillo. Haciendo bajo su sol, que le dan todo su brillo. Cuando voy a Maracaibo, que empezó a pasar el puente. Siento una emoción tan grande, que se me ha ido claramente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salga. Siento una emoción tan grande, que le doy sin querer, estoy llorando. Todo Zuliano que siente su perrugia en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Todo Zuliano que siente su perrugia en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Cuando voy a Maracaibo, que se me ha ido claramente. Siento una emoción tan grande, que se me ha ido claramente. Yo no soy regionalista, pero a mí Zuliano quiero, porque sé que es el primero de Venezuela en la lista. Yo no soy regionalista, pero a mí Zuliano quiero, porque sé que es el primero de Venezuela en la lista. Cuando voy a Maracaibo, que empezó a cruzar el puente. Siento una emoción tan grande, que se me ha ido claramente. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salga. Siento un nudo en la garganta y sin querer estoy llorando. ¡Bravo! 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 Bueno, Toñito, ahora, ya te va a ver, pero todavía hay un lente. ¡Bravo! 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 Toñito estuvo presente como en tres ediciones de La Siembra del Cuatro. Tócanos un poquito ahí a cuatro veces No se te ha olvidado Ahora está incursionando en la música ¿Cómo es que se llama? La música urbana Tiene su disco, está en el puesto número ¿qué? Está en el puesto número 54 Del record report Entonces señorito, tócanos a veces Se te olvidó, toca cuatro Un poquito de volumen esto ¿Esto no suena? ¿Qué pasó? Ah, yo creo que Yo pensé que iba así como trasciende Vaya, ve No se te olvidó, no se te olvidó 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Suéltamelo a la... Canté un pedacito de la canción que está promocionando ¿Quieres cantar con este? Sí, bueno, con este también Voy a cantar el tema promocional Se llama Quiero Tus Labios Pueden seguirme en todas mis redes sociales Tony León Music Y bueno, de verdad, gracias por venir Y apoyar a nuestro católico venezolano De verdad, un aplauso para ustedes Aquí vamos a cantar todos Vamos a cantar todos Siento el movimiento Dentro de todo ¡Suscríbete! 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 Bueno, no puedo volver para la cargada, pero no te queres subir. Está en 15. No puedo hacer nada, porque en todo el mundo, con la cargada ya van a anunciar los ganadores. Si quieres pararlo y vuelve, no me quise, porque lo voy a dar. No sé, es que se va a morir en cualquier momento. Gracias. Bueno. Ahorita lo puedo hacer, regalo. Mi vida es tan fe, de tener que ser ganador, ganador. Hoy quedo murlado, hoy yo me voy a ser un signo. Venga a ver tus ganas, que tenés pa' mi justicio. Hoy quedo murlado, no quisiera ser tu juego. Venga a ver tu noche, que lo agrego despacito. Gracias, gente. Venimos para el partilón. Bueno, ya el jurado tiene el veredicto. Un aplauso para Toni León. Un aplauso para Toni León. Toda la suerte de Toni, de tu nueva incursión en la música urbana. Es que esta siempre el 4 de todos. De una fuita. Da hasta hambre. Bueno, ya tenemos listo el veredicto. bueno, pero nos queda una parranda una parranda y ya se vienen, ya tienen el verdict entonces todos los todos ustedes se vienen de una vez entonces tienen que venir ¿qué es lo que viene? un homenaje al puente, para mí este es un un aguinaldo guayanés que vamos a hacer de Iván Pérez Rossi que se llama homenaje al puente y todos los participantes luego de este tema se vienen todos acá, el jurado también porque el jurado es tiene que ser responsable ok perdón toma Iván no vamos a poder transmitir los ganadores se va a morir en cualquier momento, el teléfono se va a morir en cualquier momento papito salgando yo no bailo siempre en el 4 nunca cantamos eso pero como a Chéu le gusta esa guinana no vamos a poder transmitir la atención no vamos a poder transmitir la atención y apenas dormir la atención y Me cambiaron, que sí, así me sabe ya. Ahí tengo que estar yo en vivo. Eso, que dije yo, ¿no? Claro. Desde el firmamento miraba celoso y plane de acero de un cuadro mi rojo que sola la luna muy miedo le habló sin pavos celos porque nos olvidó que escurrió mi rojo un manto de plata y el puente la vida, y el puente la vida de mi serenidad, en el firmamento miraba y el puente la vida, y el puente la vida miraba celoso, se trae el acero de un cuadro mi rojo que sola la luna se voló y el puente la vida. En la barca de oro, dirán mis recuerdos sueños y canciones, sueños y canciones de un amor eterno. La barca de oro, dirán mis recuerdos, y el puente la vida, y el puente la vida, y la vida, y el puente la vida, y el puente la vida y la vida, y la vida, y el puente la vida Es cantándole al puente Desde el pima de escogida Maslerosa Desde el aseo Del cuadro de los dos El sol a la luna De mi corazón Sin paseo Porque me sonido La siembra Del cuadro Es la siembra Bella Y es para la Patria Y es para la patria La jovena estrella Desde el pima de escogida Mancheoso De la guerra Del cuadro de los dos El sol a la luna De mi corazón Sin paseo Porque me sonido La siembra Del cuadro Es tierra Y alado Y es vä la hermosa escuela Y en la hermosa escuela ¡En particulier urnano! La terriba de los da ¡Gracias! ¡Gracias! Todos tienen un compromiso de darle permanencia a nuestro instrumento en el tiempo y la distancia y de verdad las gracias al Banco Central a nuestro amigo Jorge Yajure que desde Nueva York los premios se los envío yo los primeros premios Jorge e Ilén y se lo dedicaron a una gran amiga que se nos fue a Carmen Medina que Dios la tenga donde debe estar una gran amante y compañera bueno a usted le toca compadre decir el veredicto lo dice primero el ganador de la composición exactamente en primer lugar en composición Carlos Suárez con el tema Mía ¡Bravo! 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 Como dijo el CEO aquí todos somos ganadores todos somos ganadores de Caja del 4 y gana de nuestro tercer lugar Daniel Molina ¡Bravo! 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 segundo lugar Los muchachos están confundidos, están pensando que se descomposición. Primer lugar, cualquier conferencia. Primer lugar, Alice Cruze. Nos despedimos con una plaza, muchísimas gracias por su apoyo, por su asistencia, por su presencia. Los queremos mucho y los esperamos en la próxima edición de La Siembra del Cuatro. No se olviden, sigan nuestro canal de YouTube. Muchas gracias.